¿Te gustaría conocer algunas prácticas saludables que tienen las relaciones conscientes? Quédate conmigo, aquí te lo comparto. Una práctica saludable entre las relaciones es que tienen límites muy claros y se respetan los acuerdos. En caso de que se incumple alguno, se pide una disculpa y realmente se busca el cambio. Otra práctica muy saludable es que pueden dialogar de cualquier tema. No hay miedo ni temor a compartir cualquier cosa. Una práctica muy importante es que conocen cada uno como son y por lo tanto hay un nivel de inteligencia emocional que pueden saber cómo autorregularse cuando están teniendo algún desacuerdo. Otra práctica es que se conocen, conocen bien sus metas, sus objetivos y buscan cómo apoyarse uno al otro aunque sean metas y objetivos distintos. Y otra práctica es que se preocupan verdaderamente por su desarrollo personal. Hay un compromiso real de documentarse en las cosas que son importantes para poder seguir desenvolviéndose como individuos que después como pareja les permite seguir creciendo.